Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. En este episodio les voy a estar mostrando estos cuatro pasos. Cómo comprar cripto, etc. Esto se debe a que en Telegram hicieron esta pregunta. Nalexy Valle dice, las preguntas mías son las siguientes. Dice, uno, paso por paso, ¿cuál es la manera más económica de comprar BNB? Nos vamos a enfocar ahorita en comprar BNB, ¿ok? Luego enviar a la Wallet. Vamos a estar usando, en vez de Metamask, te recomiendo que uses Trust Wallet. Que es mucho más fácil, la seguridad es mejor, yo pienso también. Y ahorrar Gas Feeds. Por los Gas Feeds no te tienes que preocupar en BNB, no es como Ethereum. Pero básicamente, obvio, tienes que, cualquier transacción que valga la pena hacer por más de 10 dólares, pues no importa el gas, ¿verdad? O sea, vamos a empezar por decirte que, o más bien acá tengo el paso 1, dice, Comprar cripto con fiat usando OnRamps, como Coinbase o Crypto.com, o preferible usando Cash y manteniéndote anónimo. Si estamos hablando de seguridad, no hay mejor manera de que te mantengas anónimo, ¿ok? 100% anónimo si puedes. Con eso dicho, te voy a mostrar estos intercambios que yo usé al principio. Al principio, yo usé Cash, ¿ok? Mis primeras compras fueron en Cash, usando un ATM, un cajero automático, donde yo nomás metía dinero y sacaba Bitcoin. Pero después, ahora en día, más bien, requieren que tú pongas licencias o cualquier identificación, y ya no eres anónimo. Entonces, después yo empecé a usar Coinbase, y la verdad, Coinbase es muy fácil de usar. La verdad que está muy bien usar Coinbase, pero no vas a ser anónimo. Yo ya no uso Coinbase, ¿ok? Si no puedes usar Coinbase, puedes usar Crypto.com, puedes conseguirte esta tarjeta para sacar tus ganancias, o para comprar esta cuenta de Crypto.com, tú la amarras con tu cuenta bancaria, y de esa forma vas a estar comprando Bitcoin, o cualquier criptomoneda. Acá en Crypto.com, tú puedes comprar BNB, ¿ok? En Coinbase, sí, pienso que también, pero aquí yo sé que sí. Así, te recomiendo Crypto.com. Y si te quieres mantener anónimo, entonces ya tienes que aprender a usar BISC, ¿ok? O cosas como, no sé, no sé de qué país eres, pero pudieras usar algún sistema que hay en tu país, de cómo comprar anónimamente, por ejemplo, mylocalmonero.com, ahí puedes conocer gente y comprar de persona en persona. Yo estoy aprendiendo a usar BISC, el cual bajas la cartera y prácticamente puedes comprar criptomonedas anónimamente. No entiendo cómo exactamente, yo sé que puedo usar gift cards y todo, pero al momento lo estoy aprendiendo a usar, ¿ok? No te puedo garantizar esto. Pero según que puedes comprar anónimamente cripto aquí en BISC, ¿ok? So, digamos que tú compras criptomonedas en Coinbase o Crypto.com. De ahí, tú las intercambiarías si, digamos, no puedes comprar BNB. Por ejemplo, si tú vives en El Salvador, y si tú eres de El Salvador es muy fácil. Tú compras Lightning Network Bitcoin, ¿verdad? Este, en El Salvador usando un cajero automático de Chivo. Luego de la aplicación Chivo, tú enviarías ese Bitcoin. Ahora, yo nunca lo he hecho, ¿ok? So, asumo que puedes enviar Lightning Network a cualquier, o Bitcoin, digamos Bitcoin, ¿va? A cualquier cartera. So, tú la envías para acá y la conviertes recto a Binance Smart Chain, ¿ok? So, sería muy fácil, ¿verdad? Yo nunca he usado esta plataforma, pero no necesito, por eso no la he usado. Pero esto es una forma de convertir cualquier criptomoneda aquí por otra criptomoneda, ¿ok? Pero si vives en El Salvador, pues simplemente compra, va a comprar Bitcoin al ATM y envíala para acá y conviértela en BNB. El otro paso es que puedes usar, puedes enviar tu BNB a Trust Wallet. So, tú tienes que instalar Trust Wallet, ¿ok? So, tú estarías usando esto, Trust Wallet, tienen un token ellos también. Esta es una cartera oficial para Binance, ¿ok? So, tú instalas esta cartera y la puedes jukear con un Ledger o con un Trezor o con otra Hard Wallet. Yo tengo esta acá que se llama, coño, se me olvidó el nombre, pero es un Hard Wallet donde puedo guardar mis criptomonedas y puedes amarrarla. Pero con Trust Wallet, realmente tú no necesitas esto porque ahí la Trust Wallet es muy segura. Yo la confío mucho con el PIN, cada transacción tú la confirmas con un PIN. So, te va a funcionar como si tú tuvieras esto, básicamente. De nada te sirve tener un Hard Wallet si tú apruebas una transacción. Aunque tengas un Hard Wallet, te van a hackear si apruebas cualquier transacción. So, mucho cuidado en los websites que tú te metes. Yo lo que hago es que, mira, uso esa computadora para hacer mis videos. Y tengo acá mi otra computadora donde solo me conecto cuando voy a hacer transacciones importantes. Y exclusivamente para websites que yo uso, ¿verdad? So, tengo esa específicamente para no navegar la internet, hacer nada, solo para cripto. So, son tips de seguridad que puedes usar. Ok, so, el otro paso es cómo comprar PIX, ¿verdad? So, de esa manera, ay, discúlpeme, ¿qué es mi hija? Estamos lanzando ahí. Pero bueno, el siguiente paso es que tú te vayas aquí a PIX, ¿verdad? Cuando tú, digamos, asumiendo que tú ya tienes el Binance Smart Chain, entonces tú lo que tienes que hacer es tocar acá. Le aprietas estos Pancake Swap. So, acá es donde vas a comprar PIX. Pero viste que cuando le aprietas... Ay, disculpen. ¿Puedes pasar? Cuando envías para... Perdón, me descarrilé. Cuando aprietas este botón, no te va específicamente a enviar a comprar PIX, sino que te aparece así. So, tendrías que irte a mis videos acá, a YouTube. Ahora, este no es un tutorial 100% porque no tengo tiempo. Ay, disculpen. Esto es un overview, básicamente, de cómo hacerlo. Acá en mi canal tú te vas a... Obvio, para ti va a ser el último video o el primero acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá tú te vienes y consigues las direcciones apropiadas, ¿ok? Ok, aquí vas a... Digamos que tú quieres comprar PIX, ¿verdad? Que es lo que más recomiendo en vez de DOX, pero los dos son buenos. Los dos son similares. Pero yo prefiero PIX, ¿ok? So, te vuelves para Pancake Swap y acá con tu BNB, Binance Smart Chain. Por cierto, si envías BNB a Trust Wallet, no te dije eso, pero si envías BNB a Trust Wallet, una vez tú ya estés en Trust Wallet, ahí aparece un botoncito, aprietas donde dice BNB, y ahí te va a aparecer un botoncito que dice Swap. Y cuando dice, le aprietas Swap y luego te va a aparecer Swap to Binance Smart Chain o BNB B20. Y le aprietas ahí y haces el Swap, intercambio BNB a BNB Binance Smart Chain. Ok, luego acá tienes que apretar acá. Y aquí vas a hacer Paste. Y ya te aparece PIX. Ok, ahora ya estás listo para comprar. Aquí compra la cantidad que tú desees, ¿verdad? Ya luego, asumiendo que ya compraste los PIX, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Y disculpen ahorita, me tengo que irnos ahora para el Animal Farm. Asumiendo que ya tienes PIX, puedes venir acá al PIXPEN y depositarlos en el PIXPEN, ¿verdad? Ahora, si compraste Dogs, de igual manera vas a traer la dirección de Dogs, la copias en PancakeSwap acá. Compras Dogs. Y asumiendo que ya tienes Dogs, puedes ir a los Farms o al Pool a depositar tu Dogs acá al Pool. Este de acá. Y si quieres hacer los pares ya es un poquito más difícil, ¿verdad? Y los pares, la verdad, son más lucrativos que solo el Pool. Porque acá está produciendo mucho más dinero. So, tendrías que irte a Details. Y luego acá, irte a Get Binance US Dollar Dogs. So, aprietas ahí. Y acá vas a agregar liquidez. Tienes que tener Binance US Dollar. Y la cantidad de Dogs similar, ¿verdad? Para hacer el par. So, digamos que por un Dog que valga 100 dólares, tú acá vas a depositar 100 dólares más un Dog. Y ya haces el par. Confirma las transacciones. Y luego, si ya, digamos, quieres hacer el par de... Uy, me perdí, perdón. Si el par de BNB, acá está. De la misma manera, tú aprietas acá la cantidad de BNB, similar a la cantidad de Dogs. Y haces el par. Si no te funciona de una manera u otra, haz Max aquí. Y si no, haz Max aquí. Y ahí te va a decir. So, de esa manera es como tú haces el par de Farms. Y básicamente eso es todo, ¿me entiendes? Pero tienes que aprender a usar los on-ramps, que son como Coinbase, que son como Crypto.com, BISC. En Trust Wallet puedes comprar usando tu tarjeta de crédito. Nunca hagas eso. Nunca compres con crédito. Puedes usar débito, que es dinero que ya tú tienes, ¿verdad? Pero nunca usas crédito. Nunca hagas préstamos porque es mala idea simplemente, ¿me entiendes? Pero tienes que aprender a usar esos on-ramps, ¿ok? Y no te puedo enseñar mis cuentas porque, ¿cómo usar las cuentas de Coinbase y de Crypto.com? Porque ahí está mi balance, ¿verdad? Tienes que aprender a usar tú mismo. Y tienes que aprender a tu cuenta de banco con Crypto.com, tu cuenta de banco con Coinbase. O simplemente aprender a usar tu tarjeta de débito para comprar en cosas como Atomic Wallet. Creo que una Trust Wallet en algunos países se puede también. O sea, tienes que aprender a hacer eso primero. Y ya después puedes seguir al paso de cómo instalar Trust Wallet. Cómo aprender a hacer el swap en Trust Wallet. Yo tengo unos tutoriales ahí en el canal. Vete para la sección de principiantes. Ahí va a estar este video. Y ahí van a estar otros videos para principiantes. Lastimosamente, yo estoy bien adentro del rabbit hole para hacer todo eso. Y pues, pero sí, espero hacer más videos de tuto una máquina. Pero mira, ahí te voy a dejar con el tutorial. Es cómo comprar en OnRamps. Tienes que aprender a hacer eso. Luego tienes que aprender a usar Trust Wallet. Es lo más fácil. Usar Trust Wallet es lo más fácil. Si ya quieres usar la computadora para instalar Metamask, es un poquito más difícil. Pero hoy en día es mucho más fácil usando CoinList. So, CoinList o ChainList, algo así se llama. Tú, es bien fácil simplemente, va. Ahora, ya está Black, ya te lo expliqué. Esto también ya lo expliqué. Y eso ya. Ay, disculpa el video que no lo puedo hacer al 100%. Voy a estar haciendo más videos pronto. Pero ahora me tengo que ir. Y toda mi familia está en mi casa. Eso hay disculpa. Pero espero que aprendas a usar Crypto.com. Ahí te voy a dejar el enlace en la descripción. O Coinbase. O inclusive mejor, si aprendes a usar BISC para comprar criptomonedas anónimas. Y un consejo te puedo dar es que compres anónimo todo. Todo anónimo. Porque no hay mejor seguridad que comprar anónimamente. Bueno, pues ahí los dejo. Cuídense mucho. Los veo a la próxima. Chao, chao.